Más patrullas para Vicente López, que ya alcanzan a 57, con las 25 que se habilitaron esta semana, obviamente. El Intendente Jorge Macri, junto al Secretario de Seguridad Martín López Fernando, presidieron el acto de esta manera. Nosotros hemos diseñado, la Secretaría de Seguridad diseñó un operativo que va a incluir entradas y salidas de colegios, ahora que tenemos esta capacidad operativa. Este es un reclamo de muchos vecinos. Obviamente no tenemos ninguna capacidad de tener una patrulla todo el tiempo en cada uno de los establecimientos escolares, porque son casi 74 los edificios escolares, entre jardines y secundarios. Pero sí vamos a estar rotando y hablando con cada una de las autoridades escolares para pedirle que desfasen un poquito entrada y salida, para poder tener presencia. Y muchos de estos móviles, 15 de estos móviles, van a estar destinados en los horarios de ingreso, salida y salida de la tarde, especialmente al momento crítico que es la crisis a la escuela. ¿Qué manifestaba hace un rato no sentirse acompañado en distintos requerimientos operativos que había recibido? ¿A qué se refiere? Nosotros convivimos con una problemática de seguridad muy importante, que muchas veces es externa, que no tiene que ver con Vicente López, que tiene raíz en otros municipios. Y yo festejo los operativos de seguridad, los operativos antidrogas que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me parece que en zona norte hay algunas zonas que deberían estar más observadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Este es un pedido que estamos haciendo. Además de que hemos pedido que se nos ayude a reforzar la seguridad en la zona de Pelliza Hispanoamericana, en la zona del barrio Borges, donde tenemos una problemática vinculada a la droga importante. Esta va a ser una bandera nuestra, nosotros no vamos a cesar en esta batalla, pero necesitaríamos un mayor compromiso del gobierno provincial y nacional. ¿Hay distritos a los cuales el gobierno provincial le presta más atención que a Vicente López? Me parece que el gobierno provincial está en una actitud desfrazada corta, ¿no? Como con el recurso que no alcanza. Entonces siempre están moviendo recursos de un lado al otro. La verdad que lo que la provincia necesita es más capacidad operativa. Acá estamos supliendo parte de ese esfuerzo. Insisto, ya tenemos más patrullas municipales que patrullas operativas de la policía bonaerense. Necesitaríamos que la provincia agregue un poquito más de efectivos policiales para poder subirlos a nuestras patrullas. Y nosotros nos hacemos cargo de toda la parte operativa, seguimiento y hasta inversión de estas patrullas. Pero la verdad que necesitamos 100 efectivos más en Vicente López. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray!